Bienvenidos a una cosa que parezca un accidente más conocido como lo mejor que le puede pasar a la televisión que no es otra cosa que la... ¡Jejejeje! ¡Teta de vidrio! Queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, queremos preguntar, los que estamos desde acá arriba, señor Pettinato, no nos dejen afuera, nosotros también queremos preguntar. Muy bien, está bien, pregúnteme. Le voy a hacer una pregunta realmente muy fuerte y que creo que tiene que ver con la tarea que usted implementa todos los días, yo creo que es una pregunta que le va a venir bien. ¿Usted qué cree que pensará Cristina del programa que estamos haciendo ahora? Por favor, esa es la pregunta más tonta que escuché en mi vida, por favor, pregúnteme algo en serio. Sí, bueno, no me gaste. Le voy a hacer una pregunta más injijiva. Ajá. ¿Qué puede saber cuándo va a volver con Granata y con Najarena Vélez? Era lindo ese programa de gestión. Escuché. Néstor, le agradezco mucho, pasemos a otra cosa, es preferible investigar antes que preguntar, le aviso. Sí, bueno, pero este programa le hace falta alguna minita o aunque sea una planta, es un programa de cable, ¿no? A ver, a ver. Yo sabía que no me iba a fallar realmente. Sí, acá está. Acá está él, Peti. ¿Quién está? Viste, Cristina dice todo el tiempo, es él, es él. Qué paja, soy mofo ahora que no me nombra. Escúcheme, una cosa que le quería preguntar. Me avivé que el 90% de la gente de la cámpora no sabe el final del Eternauta, viejo. Es cierto, la verdad que yo lo estoy leyendo ahora, es un capo Westergel, ¿eh? Sí, sí. Qué historia que se inventó. Ya lo creo. Qué genio. Pero bueno, ahora yo volveré y geré Eternauta, y geré cómics e historietas para todos y todas. Es decir, Néstor, hablando de todo un poco, ¿dónde está Alfonsín? Sí, lo que pasa es que el Alfonso es muy aburrido, es radical, ¿viste? Sí, sí. Quisimos organizar un partidito acá arriba y no se copó. La verdad que tenerlo al lado a un radical trae problemas. Fíjate lo que pasó con Cobos. Claro. Hay que tener cuidado a veces, ¿eh? Con las personas que uno elige. Sí, eso es verdad. ¿Se acuerda cuando el general decía que el año 2000 nos va a encontrar unidos o dominados? ¿Cómo me cambia hoy usted esa frase? Sí, yo creo, argentinos y argentinas, que el año 2010 nos encuentra todos, esta década, unidos y monopolizados. Por eso vengo a hacer mi columna semanal acá, porque quiero estar todas las semanas con mi columna acá, en este canal golpista y destituyente. ¿A usted nadie le autorizó a tener una columna acá? Yo nunca recibí órdenes de los generales multimediáticos. Así que si yo quiero estatillar de golpe TN, lo voy a estatillar. Escúchenme una cosa. A ver, ¿qué noticia? ¿Vio, por ejemplo, lo que le pasó a Vudú, pobrecito, que tiene todo Puerto Madero ya hasta esta altura? ¿Se compró hasta el agua? Sí, y además le unificaron la causa. ¿Qué cosa? Macri también va a juicio oral. Yo por eso le recomiendo a Cristina que vaya ya mismo por la red reelección, porque no va a quedar ningún candidato para el 2015. Escúchenme una cosa. Usted sabe que pobrecito Scioli tiene el 54% de imagen a favor, y al final lo tomó para el orto, viejo, no puede ser. Hoy hablé con él, y en serio hablé con él. ¿Me escucha? Sí, la verdad que me da una pena, Daniel. Y eso que fue uno de los viges más leales que yo tuve. Porque la verdad que no me hinchaba las pelotas. La verdad que me da una pena, Danielito, pobre la que está pasando. Le están agiendo de todo. La verdad, Daniel, se merece un futuro mejor. Se merece, aunque sea presidente, debíse ponerla a Mirta Legrán, llevar a la cintinela. Sí, porque ellos son sus aderentes, ¿no? Ay, Dios mío, escúcheme. ¿Usted apuesta más por Mariotto? Metiéndole todo el tiempo, moviéndole el pijito. Me encanta. Mariotto es un soldado. Es un soldado nuestro. Aguante, así es Mariotto. Escúcheme, cuando no quedaba nada para tapar. O sea, porque hay momentos que no queda nada para tapar. Ahora resulta que metieron a los Joglenders otra vez en cana. ¿Cómo van a ser? Yo me acuerdo toda la guita que les di, la puta madre. Toda la que se fue. Ay, ay, ay. Pero bueno, están donde deben estar. Están donde deben estar. Escúcheme, por último le pregunto, como siempre por el general. ¿Por dónde anda? ¿Ya terminaron el partido que la vez pasada estaban haciendo que era de truco? No sé que ustedes dos jugaron. Sí, con el general. Bueno, fíjate vos, la otra vez le decía al general. Qué cosa, ¿no? Pensar que usted me echó de la playa en el 74 y ahora compartimos el mismo balcón. Pero bueno, lo importante, Peti, es seguir por la ruta del cambio. Por la ruta del cambio. Así que, cambio, cambio, 450, cambio. El humor de Néstor, como siempre. Muy pequeñito, ¿eh? Se te reviva.